El departamento de Arauca avanza en el 83% de la vacunación contra el COVID-19 en la primera y en la segunda línea. Una de las grandes ventajas de Arauca es que cuenta con ultracongeladores. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca entregó balance del proceso de vacunación contra el COVID-19 en esta región del país. En un 83% está la vacunación contra el coronavirus en el departamento de Arauca. En este momento al departamento de Arauca en total han llegado 9.600 vacunas, de las cuales hemos aplicado 7.900 ya en todo el departamento de Arauca. En este momento tenemos una cobertura del 82% de la ejecución de las vacunas aquí en el departamento de Arauca. Tenemos en este momento más puntos de vacunación en el Arauca municipio, tenemos el centro de salud materno-infantil, también tenemos el hospital San Vicente y está habilitado también la IPS Meditec. En nuestro departamento de Arauca en promedio estamos aplicando por día 500 vacunas y hemos logrado mejorar la cobertura en un 82% aquí en nuestro departamento de Arauca. El gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Esgara Alexander Contreras, manifestó que la vacunación contra el coronavirus en Arauca va bien avanzada y siguen esperando más biológico. Sí, con este porcentaje es un porcentaje bastante bueno de ejecución, vuelvo y reitero, estamos vacunando 500 personas en el departamento de Arauca por día, tenemos vacunas en todos los municipios, estamos en espera también que el ministerio nos autorice más rango de edad, en el entendido que ya prácticamente estamos cumpliendo la segunda etapa. El funcionario señaló que la ventaja del departamento de Arauca es que cuenta con ultracongeladores para poder almacenar las vacunas. Sí, nosotros tenemos una gran fortaleza que es el ultracongelador y pocos departamentos en el territorio colombiano tienen ultracongelación. Los que tenemos somos beneficiados con las vacunas de Pfizer. El día de ayer nos llegaron un lote de mil dosis de vacunas de Pfizer, precisamente por contar con este ultracongelador aquí en el departamento de Arauca. También dio a conocer algunas recomendaciones con el fin de seguir protegiéndonos del virus debido a que aún sigue latente. Sí, la invitación a la comunidad es que la enfermedad está presente, no se va a ir la enfermedad del territorio del departamento, ni el territorio colombiano, ni el mundo, la enfermedad va a persistir en nosotros durante toda la vida. Lo que estamos tratando con el proceso de vacunación es que se acabe la pandemia, por esto la invitación es a que todos nos vacunemos en el departamento de Arauca. El jefe de la cartera de salud dijo que en un albergue de migrantes en Arauquita se han presentado más de 20 casos de COVID-19. Sí, se han detectado 22 personas asintomáticas y ya se les hizo la intervención desde el punto de vista de salud pública. Allí tenemos personal desde el primer día que se presentó el desplazamiento, ha hecho presencia la unidad y se está haciendo la vigilancia y el diagnóstico oportuno para poder hacer un control de la situación. Por el momento, la vacunación contra el COVID-19 continúa con la primera y segunda fase en el departamento de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!